... ...aquí se viene de buena fe, hay un problema de inseguridad... ...pero a las personas se les va a dar la oportunidad... ...que paga un alquiler de la zona, 500 euros es lo que se paga en la zona... ...entonces, para contrarrestar la buena fe de ellos... ...que se van voluntariamente, la propiedad les devuelve el favor... ...regalándoles los tres primeros meses de alquiler... ...una vez se comprometan al contrato... ...mañana a las 7 vienen cerrajeros contigo, ¿no? Sí, sí, vienen cerrajeros, sí, de todas maneras yo anoche puse uno y le metimos... ...necesito gente competente, ¿eh, mañana? Sí, 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 ¿dónde vamos, Dani? Vamos a desocupar a Tenerife Sur, un edificio entero de 48 viviendas ocupadas... ...hace más de 8 años y medio. Tienen puestos ilegalmente no sé cuántos depósitos de agua... ...con miles y miles de litros de agua... ...que lo que hacen es que se colapse la estructura y que pueda haber hundimiento. Han tocado paredes maestras en los pisos... ...hay placas solares ilegales... ...entonces ahora vamos a solucionar el tema de la seguridad del edificio... ...y luego empezaremos a hablar puerta con puerta con nosocupas... ...vamos a ver qué pasa. Aquí hay 48 pisos, nos vamos a encontrar de todo... ...gente con la que se va a poder hablar, gente con la que no vamos a poder hablar... ...nos van a intentar... ...pero meten o menos el plástico todo como estaba... ...vale, Dani, vente conmigo... ...vale, vente, yo estoy... ...vale, el otro... ...vale, listo, otra fuera... ...sí, sí, 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 ahora vamos para otro lado... ...vale, de momento nada, déjala... ...vamos a la parte de arriba... ...que es donde están los bidones... ...y van a poner puertas anti-ocupa... ...espérate que vamos a aprobar la puerta... ...espérate, espérate... ...vamos a aprobar la puerta... ...el propietario porque no toma las medidas necesarias... ...de protección del edificio, evidentemente... ...porque son zonas comunes... ...por eso tiene el dueño que tomar medidas ahora mismo... ...pero luego tampoco se pueden lavar las manos los políticos... ...porque al final subsidiariamente... ...me decías que el ayuntamiento también tiene algo que ver... ...porque se ha denunciado al ayuntamiento... ...se ha comunicado la existencia de unos depósitos ilegales... ...en zonas comunes que pueden aceptar la estabilidad del edificio... ...si se cae este techo y muere alguna familia... ...los políticos tienen que haber evidentemente... ...porque son conscientes de la situación y no han hecho nada... ...aparte tienes las placas solares instaladas... ...si, ya esto es el máximo del descaro... ...al margen de todo tipo de autorizaciones del ayuntamiento... ...tú quieres colocar unas placas solares... ...tienes que pedir permiso... ...aquí no hay ningún permiso... ...no tiene ningún tipo de... ...de intervinciales o medio térmicos de seguridad... ...o sea hay un riesgo de... ...cables por aquí mira... ...cables pelados... ...riesgo de descarga eléctrica por arco... ...riesgo de sobretensión... ...lo que tú quieras... ...se están despertando los descargos... ...sí, vamos a cambiar... ...estamos aquí con... ...con... ...con... ...los industriales de la propiedad... ...con las medidas de protección de la azotea... ...y nos están amenazando... ...porque al día de... ...algunas llenas ocupadas... ...usted no ha puesto depósito de agua... ...vale... ...entonces no se tiene que preocupar de nada... ...de acuerdo... ...venga, vamos para abajo... ...escúchame... ...no me levantes la voz... ...que te oigo igual... ...yo tengo educación... ...escúchame... ...no... ...no chilles... ...te oigo... ...te oigo igual... ...te oigo igual... ...te oigo igual... ...bueno... ...cuando queráis... ...os reunís los vecinos... ...os enseño la documentación... ...y hablamos... ...¿te parece? ...poneos para allá... ...la puerta se sacó... ...porque va a entrar maquinaria... ...en el edificio... ...¿lo entiendes? ...ya... ...pero señora... ...yo ya tengo los papeles hoy... ...¿y papeles de qué? ...para que la gente salga... ...así que métanse... ...ahora iremos puerta por puerta... ...explicándoselo... ...¿lo entiendes? ...esta actuación... ...está coordinada... ...con el ayuntamiento... ...y con la policía... ...esto no es una actuación ilegal... ...entonces el juzgado... ...que llaman nosotros... ...para el juicio... ...claro... ...con esta documentación... ...no lo entienden... ...hoy... ...hoy... ...les explico... ...los depósitos de agua... ...que hay arriba... ...son ilegales... ...son ilegales... ...¿ok? ...traremos una orden... ...para sacar... ...todos los depósitos de arriba... ...eso es lo que va a pasar hoy... ...¿lo entiendes? ...y luego... ...les llegarán las cartas... ...¿cómo que no? ...¿que no va a pasar? ...espera que viene el policía... ...no puede dejar aquí sin agua... ...no... ...esto es allanamiento de Morales... ...allanamiento... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver con la ignorancia... ...allanamiento de... ...el allanamiento de Morales... ...es de tu puerta... ...para adentro... ...esto es una zona cómoda... ...¿ves como no sabes de la...? ...no... ...yo... ...perdona... ...yo tengo un papel... ...de la propiedad... ...que me... ...que me acredita... ...para hacer reformas en el edificio... ...no te preocupes... ...¿entiendes? ...no estoy... ...no estoy nada preocupado... ...y luego... ...te dicen lo de que aquí hay ancianos... ...aquí hay niños... ...bueno... ...es lo de siempre... ...no traigas a un niño... ...cometer un delito... ...es que no tiene sentido esto... ...claro... ...mañana entras en un banco a robarlo... ...y te llevas un niño... ...y ya... ...entonces hay que permitírtelo... ...esto es una propiedad privada... ...caballero... ...esto no lo puede tocar... ...esto no lo puede tocar... ...es una propiedad privada... ...no lo... ...escúcheme una cosa... ...tengo la documentación... ...y usted si no... ...ira detenido por coacciones... ...ya está... ...escúchame... ...volver a cargar esto en el camión... ...y que ponga el reloj... ...que ponga la puerta... ...que ponga la puerta... ...que la ponga... ...no me cuesta... ...tú... ...no eres nadie... ...a mí no me mandes a caer... ...aquí hay niños... ...no levanté la voz señorita... ...sí lo levanto... ...sí lo levanto... ...sí lo levanto... ...que vas a hacer... ...yo tengo la documentación... ...para llevármela... ...me la pela... ...a mí también me la pela... ...me la pela... ...a mí también... ...grapa... ...toma... ...Nueve años llevamos... Sin pagar, de ocupados, sin pagar. Vale, pero mirad, las flacas solares son de nosotros. El agua la ponemos nosotros. Y cuando nosotros nos metimos aquí, fuimos y vimos el alcalde. No usurpamos, no rompimos, esto está vacío. Según los papeles ellos dicen que esto es un solar. Y digo, bueno, entonces no estás ocupando una vivienda, puedo entrar. No, no, es un edificio. A ver, pues es un edificio que yo lo estoy viendo y todo el mundo, ¿o no lo es? O no lo es. Lo siguiente que han alegado es que aquí no hay propiedad. Bueno, nosotros tenemos una documentación que acredita que tiene un propietario, el edificio tiene un propietario. Sí. Y evidentemente quiere recuperarlo. Entonces, la siguiente alegación es que ahí, que viven ellos ya hace ocho años. Bueno, pues llevas ocho años sin pagar, sin acreditar. Pero en cuanto le quitas el agua, te alega que, oye, que eso cuesta dinero. No, nosotros no quitamos el agua. Nosotros retiramos una medida de inseguridad de un edificio con unos depósitos de agua de casi más de 10.000 litros, algunos de ellos, que pueden hacer un colapso del forjado y pueden caer encima de ellos. Entonces, no estamos quitando el agua. Si usted tiene agua, bueno, pues vaya al ayuntamiento y pida que le conecten agua de manera legal. No pongan de manera ilegal unos depósitos en la azotea que pueden colapsar el edificio. El dueño va a dejar sin agua aquí a… El dueño va a velar por el… Va a velar. Que pongan agua. Y pagamos agua. Ustedes quieren pagar agua, quieren pagar alquiler. Sí, sí. Pues hablen con el dueño. ¡No te metas con el dueño! No, te metas con el dueño. 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 Aquí no hay dueño. ¡No! ¡Él no es dueño! No es dueño que él no es dueño. ¡Él viene con el dueño! Han hecho un invento, un sorteo, una historia, un dueño. Son humanos que quieren hacerme. No te metas en ese canal de dueño. Claro, si no hay cédula de habitabilidad no se puede vivir. Ahí tienen con quien tienen que hablar. Venimos en nombre de la propiedad a ofrecer alquileres sociales. Pero de eso no me habéis dejado hablar. Porque hay que meter maquina. Te cuento, la puerta no se ha roto. La puerta se ha sacado y se volverá a colocar y se os dará una llave. Pero os habéis puesto todos como locos. La puerta se saca porque hay que meter una maquinaria que va en enterrado. Y no cabe, no cabe. No me dejáis hablar, escúchame. Pero lo que no entiendo es por qué no hablaron con nosotros los teléfonos. Yo vengo de la península de Madrid para esta actuación. Yo no puedo. Yo lo que sí que tengo, para que lo sepáis. Yo tengo la documentación que le enseña la Guardia Civil. Y vamos a retirar los depósitos de agua. Sí, ahora, escúchame. Bueno, pues irás detenido, amigo mío. No podemos ver eso. Necesitamos la copia también. Pues lo puedes bajar. No, no, no. Escúchame. Yo por seguridad los estamos vaciando. Se están vaciando. El tuyo... ¿Entonces me vas a pagar todo el agua? Sí, claro, no hay problema. Entonces... Entonces... Y ahora yo cuando me levanto. El depósito... Haz lo que tú tengas... Pero a mí me da igual. No, no, el depósito te lo quedas tú. Yo no quiero tu depósito. No, no, yo el depósito te lo entrego, hermano. El depósito es tuyo, lo que es tuyo es tuyo. Lo que hemos de sacar de la azotea. Y tengo la documentación que acabo de enseñar a la Guardia Civil. La Guardia Civil me ha dicho que subamos agua. ¿Estás preparado para eso? Escúchame. ¿Cómo lo vas a quitar? Porque el peso es mayor de lo que puede aguantar el edificio. Pero no me entiendes, no me entiendes. Yo no te digo que no estuviera. Lo que te digo es que con el estudio arquitectónico eso hay riesgo de hundimiento. Y si tienes niños aquí es lo que te tendría que preocupar. Si hubieras roto hace rato. Sí. ¿Vale? Bueno, eso es un estudio arquitectónico que cuando tú llegas... Mira, te voy a enseñar algo que no te tengo por qué enseñar, ¿vale? Con fecha hoy, a partir de las 8 de la mañana, estamos autorizados, y la Guardia Civil ha visto, a vaciar todos los depósitos de arriba. Y esto es legal. El que se ponga por delante irá detenido. Ya está, no hay más que hablar. Una vez vaciado el depósito, una vez vaciado el depósito iremos a hablar puerta por puerta para ver quién se quiere quedar con un alquiler social o no. Escogeremos los datos. No, perdona. Lo principal... Tú no me vas a decir a mí lo primero que tengo que hacer, ¿vale? Porque lo primero es la seguridad. No, la seguridad no. Yo ya te explica. A mí me hablas con educación. Venga. Están reventando los tanques de agua. A ver, no quiero que hableis nada de los... Yo cuando vacíe su tanque, usted su tanque se lo lleva, es suyo. Yo no me voy a quedar ningún tanque. Pero, señora, no mezclemos las cosas. No mezclemos... Es que estamos mezclando las cosas. Entonces, lo primero que sea... Claro, hay que ir paso por paso. Pero después de ocho años no nos van a dejar sin servicio. Escúcheme, eso no es un servicio, es una instalación ilegal. Es que mezcla las cosas. Una instalación ilegal, en cualquier momento la policía, el juzgado, el ayuntamiento se lo puede sacar. Hoy ha llegado ese día. ¿Usted quién es? A ver. Yo soy una empresa contratada de mediación por la propiedad. Una empresa contratada de mediación por la propiedad. Pues eso no me cuentan. A mí me dejan mis besos ahí, yo me voy a donde me tenga que ir y ya lo veremos los solucioneros como lo tengamos que solucionar. O sea, sacas la orden para retirar eso y te dicen que no vale. Sacas el papel. Para ellos no vale nada que les perjudique. Es la ley de la Ocupa. ¿La Guardia Civil va a subir arriba? ¿Subís con ellos? No, ahora suben ellos, ven lo que hay, bajarán y nos determinarán si podemos hacer la acción o no. ¿Que no nos la dejan hacer? Se presentará una denuncia y la responsabilidad será del jefe que dice que no se puede subir. Y a nosotros nos lavamos las manos. ¿Cuál es el siguiente paso ahora, abogado? El siguiente paso es ahora con la intervención de la policía. Subiremos a la Guardia Civil, subiremos arriba a proteger las cuatro actividades de las aroteas teniendo puertas antiocupas y retiraremos el agua de los depósitos y seguidamente pasaremos a hablar con todos los ocupantes que quieran hablar con nosotros. De buenas maneras, objeciéndoles las soluciones que ofrece la propiedad. Que ofrece un alquiler con una carencia o bien una salida de mutuo acuerdo. Teniendo en cuenta que están todos denunciados por delito de usurpación y que los puntos estés a ser inminentes. Están señalados ya vistas para dentro de dos semanas de los ocho o diez primeros días. O sea, ¿se lo ponéis fácil para el que quiera marcharse? Claro, porque si no va a haber una condena y un desalojo judicial con intervención de la policía. Podemos hacer un acuerdo de ellos de salida. Incluso ofrecerles la posibilidad de quedarse aquí viviendo legalmente con un alquiler y con un agua y una luz instalada, un alquiler instalado legalmente con los permisos del ayuntamiento, pedir la cédula de habitabilidad y rehabilitar el edificio. Claro, claro, se reforma, se pide la cédula de habitabilidad, ya se puede alojar y no se puede alquilar. Ahora mismo es todo… Ahora son ocupas. Están metidos en un edificio que según ellos es inexistente, pero que no se quieren ir. ¿Qué es lo siguiente, Dani, ahora? Policía nos acompaña arriba para vaciar los depósitos. Vale. Punto y final. Dile que suba a abrirme los tanques. Súbeme a abrirme los tanques. ¿Abrir? Sí, subir a abrir los tanques, que estamos autorizados. Venga. Abrimos los tanques arriba, por favor, subir a abrir los tanques, que estamos autorizados. Mira, aquí tienes… Ocho años gratis, al final. ¿Qué gratis? Sí, casa gratis. ¿Qué casa gratis? ¿Se es tuyo? No. Hay un dueño, ¿no? No hay casa gratis. Es que tú sabes el alquiler. Todo es quemado. Todo es quemado. ¿Cómo que es quemado? Ustedes no pagaron. El alquiler es quemado. Ellos trabajan y pagan un alquiler, y pagan una hipoteca, y ustedes no pagan. Entonces entiende que no puede achacarles a ellos su responsabilidad de no haber pagado un alquiler durante diez años, que me parece bien, pero llega un momento que todo se acaba. Abajo está la policía, señor. ¿Qué la policía ni qué mierda, muchachos? Déjame, por favor, que me da esta vergüenza. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Yo no estoy viviendo aquí. Yo soy de una plataforma. Y espérate que ahora vienen todos los de la plataforma y todos los del sindicato. ¿Y qué pasa? Y de aquí no van a quitar nada. Verás. Ah, bueno, si a usted lo que le gusta es amenazar a la prensa, me parece bien. ¿Qué hacen ustedes? Yo estoy escuchando. Yo soy prensa. Pero igual que hacen ustedes. No, pero me estás amenazando a mí. Igual que hacen ustedes. No, yo no amenazo. Igual que hacen ustedes. No amenazas en coaccionar. Esto es coacción, quitarle el agua, quitarle la luz a la persona. Eso es coaccionar. Eso es coacción, no. Y eso es delito, guapo. Bueno, creo que usted no tiene ni idea de eso, que por eso hay un abogado abajo. No, tengo ni idea. A mí el abogado me la sopla, me la sopla directamente. Pero tú y la presa no tienen que estar abriguando si uno vive aquí lleva diez años. No paga el quiler en un carajo. No, pero usted está diciendo que es injusto. Lo que no es justo dejar aquí no pueden arreglar nada. Ellos solo los quieren entrar a la calle porque están vientos por la cara, porque no tienen papeles. El tema de la luz y las placas solares, que veis que este cable llega aquí. Esto es un absoluto peligro, ¿no? ¿Usted no puede tener un depósito de tres mil litros? Bueno, pero entonces vamos a ver, ya estamos hablando con los seguros sociales, con todo el mundo. Aquí ustedes han ido al ayuntamiento a pedir agua. ¿Ustedes han ido al ayuntamiento a pedir agua? ¿Y qué les ha dicho el ayuntamiento? Sí, pero... Pero no, pues entonces, caballero. Sí, pero el alcalde... Caballero, es que los ciudadanos honrados piden agua y pagan el agua al ayuntamiento. Está bien, nosotros hemos pedido... Eso es lo que los ciudadanos honrados en este país. Pero aquí el alcalde no ha permitido... Cállate. Mentirosos de mierda, coaccionadores, que son unos coaccionadores. ¿Qué me estás hablando? ¡Ya está! ¡Váyanse de aquí! ¡Fuera! ¡Lo que tienen que hacer es eso! ¡Fuera! 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 Los Ocupas, a gritos de fuera... ¡Fuera! 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 Tratan de desalojarnos a nosotros, a la Guardia Civil y a la empresa Desocupa. Todos los que seáis, te desocupas fuera del edificio porque no tenéis ningún permiso para estar aquí. ¡Cogele, cogele! ¿No lo sabéis? Fíjate si sois unnormales. Somos unnormales. Fíjate. Cuando acabo de llamar con María de la O, dice lo que tienen es un registro de entrada. No tienen permiso para estar en este edificio, hay ninguna comunidad. Así que todos para afuera. ¿Ustedes viven aquí? ¿Tú viven aquí? ¿Tú viven aquí? ¿Tú viven aquí? ¡Que soy el juego de la propiedad! ¡Que la suda! ¡A mí me importa un poco lo que estoy haciendo! ¡Que ahí hay fuera! ¡Que no tenéis permiso! ¡A mí no me griten! ¡Fuera! ¡Que no tenéis permiso! ¡Que te largues fuera! ¡Que te largues fuera! ¡Te grito lo que me dé la puta! ¡Todo fuera! ¡Todo fuera! ¡Todo fuera! ¡No tienen permiso de la comunidad! ¿Quién es esta que nos echa? ¡Ahí está la Guardia Civil! ¡Fuera! ¡Yo sí tengo permiso! ¡Tú no! ¡Fuera! 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 ¡El agua es un derecho fundamental! ¡El agua es un derecho fundamental! ¡Tú no puedes dejar a la piste sin agua! ¡Lo he dicho cuando era de civil! ¡Lo dice los derechos cubanos! ¿Has dicho me la suda cuando era de civil? ¡Tú sí que me la sudas! ¡Tú sí que me la sudas! ¡Venga, la puerta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te lo digo una vez más! ¡Si no te tengo una vuelta, perdés evidencia! ¡Ya me conozco esa película! ¡Ustedes incumplen la ley! ¡Pero no te preocupes! ¡Pero no te preocupes! ¡Pero no te preocupes! ¡Te lo juro, tío! ¡Te lo juro! ¡Que la misma guardia tímica tiene que ser cumplida ley! ¡No la cumpla, loco! ¡Tío! ¡Después nos exigen a nosotros que la cumplamos, loco! ¡No, tío! ¡Que la puta mierda, joder! ¡Para tu monta, para tu monta, para tu monta! ¡Para tu monta, para tu monta! ¿Te has montado aquí tu casa? No, no la monté, estaba hecho Estaba hecho, y aquí, ¿cómo respiras? Porque esto es un garaje, aquí no hay oxígeno Claro, porque es que aquí llevo dando poco El día entero trabajando, llevo de noche Me has puesto como ya, y me levanto todo y es lo mismo ¿Y la luz y todo de dónde? Mira aquí, yo tengo, mira Ah, las placas solares llegan aquí Y ahí enganchas Carga la batería y la batería me da luz aquí adentro Ah, ¿y duermes aquí bien y vives bien? No vivo bien, mi hermano, pero mira No sé si te lo dije Yo estaba alquilado Yo y mi mujer, pero nos cogió la COVID Nos quedamos sin trabajo, sin dinero Tuvimos que abandonar el alquiler Y vinimos ahora de aquí abajo No quiero estar aquí, pero... Vamos, pero tú sí que quieres llegar a un acuerdo Claro, yo le firmé para ver el chamaco Tú has firmado ya, coges el dinero y... No quiero dinero hasta que no consiga el alquiler ¿Viste como les dije yo a él? Ah, vale, vale No quiero dinero Se estaban cerrando acuerdos Hay un buen trato Sí, y luego cuando uno de ellos quiere hablar O sea, quiere cerrar con el abogado, no le dejan No se apunten Todo lo que se apuntó en lesaliza, que se borre No, y aunque se hayan apuntado, déjalo No, ven, gilipollas Pero no le das libertad a que elijan Mira, le gritan desde aquí para que no firme Eso se llama coacción, ¿eh? Ojo Eso se llama presión, coacción Vale, pero esta mañana ya he visto Que la Guardia Civil, policía local No, la Guardia Civil le ha dicho que ustedes no tienen nada que hacer Porque no tienen papeles No, no, no se, los que no tienen papeles son ustedes Claro que no tenemos papeles Pero ustedes tampoco No, yo estoy grabando Entonces, estoy grabando una ocupación Ilegal Ilegal no, guapo Cuando se hace la ocupación No tiene ni dueño Ilegal no, no tiene ni dueño La ocupación no es ilegal Usted no se mete con juicio Usted no se mete con ocupado Esto no se hace por un juzgado Porque les cuesta un dinero, ¿no? Y a ustedes les pagan para que saquen a familias normales Y eso les parece correcto Eso sí es ilegal Ustedes un pedazo de gilipollas Pero mira, aquí no está bien la cámara No toques la cámara No toques la cámara Tú no la toques a ella No la toques a ella No le hagas No le hagas a nadie 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 Baja a la puta, cabrón Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ya no puedo, no hay los grates Ya se acabará ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La Guardia Civil ha dicho Este sitio es peligroso Ahora no, pero hay que entender a la Guardia Civil. La Guardia Civil ahora lo que no quiere es un altercado de orden público. Entonces, está reconduciendo para una segunda actuación que obviamente no vamos a explicar. ¡Suscríbete al canal!